Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Atención usuarios del CAP Ubicado en el barrio sur de la ciudad de Pillo Campo A partir del día 20 de octubre Podrán obtener turnos para la atención de su salud Ingresando a www.pillocampo.gov.ar O ingresando a www.pillocamposf.com.ar Una idea que apuesta a la equidad Porque la atención de la salud es un derecho de todos Somos tan distintos e iguales